¿Quién dijo mío? ¿Quién dijo miedo? Hola Sí señor Ahí que está Buscándole el ojo para poder meterle la mano izquierda y la mano derecha Aprender a miedo Y aventaron las cincuenas adelante Mucha bendición Pesó la punta del izquierdo y movida Vamos a ver Le metió la mano derecha Le metió la mano izquierda Aprender bien el puño Y se va a abrir la punta del infierno La cadena del infierno La temperatura ha subido El calor aumentado En cuenta Aquí empieza el empado de este tono Impresionante La gente arriba con la vuelta De la mano izquierda Es como sencilla repita Ya conoce la experiencia Buscando Cómo se debe terminar este cliente Vamos a ver Cinco Cuatro Tres El gran señor se llama El gran señor se llama El de la concepción Se va a bajar Esquieta Derecha Derecha Esquieta Cuidado 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 Vamos a asegurar Mis amigos Mis amigas Cabe mencionar Que el jinete salió Avante Échenle un aplauso Venga el aplauso Nooooo Nooooo Venga el aplauso Venga el aplauso